Échale huevos, hombre. ¿Qué le echa huevos? ¿No necesitabas pasta? Todo de negro y con una pipa. ¿Estamos? Con capucha. Pero a fin de cuentas, o estás libre, o muerto, o en la cárcel. Son las tres consecuencias. No volveré a pasar por esa mierda. Se acabó. Estoy harta, estoy aquí. Mírame, aquí. Lárgate de aquí, joder. Fuera, fuera. ¿No te mueves? Solo queríamos salir un rato y... Estoy buscando un sitio donde tomar algo tranquilo, ¿sabes? Pues te equivocas de mujer. Oh, Jesucristo, estoy salvado. He renacido. Sin pecado. Me espera el cielo. Me espera el cielo. Porque te llevo en el corazón. Porque te llevo en el corazón. Como ministro del Evangelio, sé que si morís ahora, iréis al cielo. ¿Qué quieres? ¿Qué coño quieres, Andrew? Yo nada. ¿No quieres nada? Estoy a tu lado. Tienes que sentar esa cabeza. ¿Qué piensas de mí, en realidad? Sé sincera. Creo que puede que seas un buen hombre. Pero... Una parte de mí piensa que todo es una pose. Y que llevas aquí... Dos meses para ver si pillas. Nah. Pero, aparte de esto... Lo que intento decir... Tú hazme caso. Porque puedes perder la vida en un segundo. ¿Entiendes? Y si la pierdes, no la recuperas. Cuando te vas, no hay vuelta atrás. 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 Gracias.